¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esto es Papás Participando. Nos da mucho gusto poder estar con usted y compartiendo nuevamente una serie de experiencias y conocimientos que son de gran importancia para nosotros como padres de familia, sobre todo ahora que nos encontramos en una etapa en la cual estamos formando a nuestros hijos en la secundaria. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la secundaria técnica número 70 que se encuentra en Santa Marta, Catitla. Las mamás que nos acompañan en esta ocasión, la señora Arcelia Ortiz, señora Arcelia Ortiz, gracias. La señora Katy Rocha, la señora Lilia Rodríguez, la señora Claudia García y la señora Isabel de Jesús. Todas ellas son madres de familia de la secundaria técnica número 70, encabezando a nuestras invitadas. Está la profesora María Teresa González, quien ella está en trabajo social y en Escuela para Padres. Maestra, gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto el estar aquí con mis padres de familia porque ellos traen un mensaje muy bonito para todos. Muchas gracias y nos están viendo en este momento por el streaming live y posteriormente podrán ver este programa. Y nuestro invitado, nuestro especialista de hoy, el ingeniero Oscar Vázquez, quien es asesor de la Dirección General de Coordinación y Vinculación del Consejo Nacional para la Prevención de las Adicciones, el CONADIC. Gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, buenos días a todas. Buenos días. Buenos días. Un poco complicado para algunos, dependiendo de las circunstancias que se están viviendo. Y uno de esos temas son las adicciones. Pero adicciones a qué. Antes podríamos pensar que podría ser uno adicto al alcohol o al tabaco, pero hoy hablamos de una infinidad de adicciones. Y precisamente el CONADIC trabaja sobre eso, ¿no es así, ingeniero? Así es y habría que pensar también que no tan solo hablamos de adicciones, sino consumos problemáticos. Un joven que está consumiendo alcohol todos los fines de semana y que llega a su casa medio tomado, vamos a decir así, está generando riesgos para su salud y para todo su cuerpo y toda su familia, quizá no llegue a tener dependencia, pero tendríamos que tener cuidado con el consumo mismo de las sustancias. Entonces, pensamos en primera instancia en algún tipo de sustancia, pero podemos hablar de adicciones de distinto tipo, al juego, que es la ludopatía, las adicciones a los aparatos electrónicos, que es la ciberadicción también, adicción al sexo, adicción a infinidad de cosas que nos van dañando, pero obviamente el tema de las sustancias que van dañando nuestro cuerpo es muy preocupante. Maestra María Teresa González, en el caso de ustedes en la secundaria, usted que tiene un tema sensible, que es la escuela de padres, ¿le ha tocado encontrar, detectar, conocer algunos problemas a lo largo de los años como profesora en la secundaria de jóvenes que se han presentado algún tipo de adicción? Sí, definitivamente estamos en una zona baja, estamos en una zona baja y el riesgo es más, mayor, puesto que en cada esquina venden, los padres de nuestros alumnos pues también son distribuidores, es una forma de vida, entonces pues tenemos el problema tanto dentro como fuera. Y entonces aquí, ¿qué es lo que hacen los padres de familia? ¿Cómo es que se coordinan? ¿Qué hacen? Porque ustedes como madres de familia, de repente saben y le dicen a sus hijos, oigan, pues ten cuidado, en alguna época en las generaciones de nosotros nos decían que no te den a oler nada, pensando en algunas sustancias que eran realmente lejanas y que no podríamos estar hablando, como lo podemos hablar hoy, de la marihuana, de la cocaína por supuesto, y algunas otras drogas sintéticas de las cuales nos podrán hablar con mucho más detalle nuestro invitado, pero ¿qué es lo que ustedes les dicen a sus hijos y qué problemas se han encontrado? ¿Quién nos quiere platicar por favor? Bueno, en lo personal tengo dos niños de 13 años, están en esta escuela secundaria 70 y en lo personal pues yo voy por ellos y los voy a dejar porque sí es muy difícil combatir esta problemática y que hagan conciencia a los padres, que aunque los jóvenes ya no quieren que vayan los papás por ellos, pues que veamos con qué amigos, con qué amistades se juntan porque afuera de las escuelas hay grupitos. Entonces, pues irlos dando herramientas en la casa para que afuera no los atrapen en esa situación la drogadicción. Las adicciones, ¿alguno de ustedes ha vivido algún caso cercano, si no es con sus hijos, con amigos de sus hijos allá afuera de la escuela que se esté presentando y que de repente uno dice ¿qué fue lo que sucedió aquí? Porque eso no avisa, de repente ya está dentro de nuestro hogar. Pues realmente no, bueno yo en lo particular no he sabido de amigos de mi hijo que hayan caído en esa situación, pero sí lo que tenemos que tomar nosotros como padres de familia pues es conciencia y estar más al pendiente con ellos. Muchas veces ellos ya se sienten grandes, ya no quieren que vaya uno por ellos, pero es cuando más vulnerables están ante la gente mala que hay alrededor, porque realmente sí es una zona, como mencionó Tere, es una zona baja y la verdad a todas horas hay gente que vende. Incluso el horario así donde se ha visto más es en la salida de la escuela que es entre la una y media y dos de la tarde que salen los del turno matutino y entran los del turno vespertino, es cuando más gente se ha visto. Y muchas veces pues no es gente de la escuela, es gente que vive en esa zona, pero sí hemos llegado a ver que muchos niños sí se acercan ahí. A curiosidad y después entran ahí. Sí, exactamente. Ingeniero Vázquez, ¿somos los papás los últimos en enterarnos de los problemas que algún tipo de adicción pueden tener nuestros hijos? Pues sí, en muchos casos así es y creo que por aquí está empezándose a oír una serie de sabiduría popular, capacidad de responder a la vida y eso que se está proponiendo en la CONADIC. Desde la política del doctor Manuel Mondragón y Calp, que es nuestro director, nuestro comisionado, partimos de un absoluto respeto a la forma en que cada quien educa a sus hijos, pero tenemos que hacer algunas recomendaciones. La primera de ellas sería hablar de esto con los hijos, que parece que de repente nos dicen, no, pues mejor no hablo, ¿para qué le digo? Yo creo que una de las cosas es hacer eso, hablar con los hijos de esto y en esa medida, en la medida en que se hable, va a haber más posibilidad de que cuando a alguien le suceda, pueda el muchacho decir, hoy sabes qué mamá, hoy sabes qué papá, sucedió esto, porque si nunca lo hablamos, los muchachos pueden pensar que no es importante y dejarlo así, entonces sí sucede eso. El último en enterarse es el padre de familia. Somos padres de familia. Ahora bien, ¿cómo están los datos estadísticos? Vamos a hablar en lo particular con los chicos de esta etapa de la vida, que es la secundaria, que estamos hablando entre los 12, 13 a los 15, 16 años, ese rango de edad que es en el que se encuentran estos chicos. ¿Cómo están esos datos duros en general que tiene Conadí detectados? ¿Qué tipo de drogas? ¿Cómo llegan? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué daños se han presentado en los hogares? ¿Qué es lo que ustedes tienen para que nos puedan orientar un poco acerca del panorama cuando los papás dicen, pues vemos una situación, tratamos de platicar con ellos, vamos por ellos, pero sabemos que luego eso va sobrepasado y no alcanza a ser suficiente? Tenemos datos estadísticos que siempre tienen la incerteza de que representan algo, pero no son exactamente los datos, ¿no? Pero sí es importante señalar que en esta administración se ha hecho un esfuerzo grande por hacer una encuesta de consumo en estudiantes, en los cuales incluimos a los estudiantes de secundaria y por primera vez a niños de sexto de primaria, porque sabemos que ya empieza a haber consumo y entonces empezamos a medirlo. Los datos son significativos en cuanto a que hay consumo, todavía no tenemos la gran, enorme cantidad de adictos, pero les puedo señalar que alrededor del 50% de los muchachos de secundaria ya han consumido alcohol, que eso significa que alguna vez sus papás les dieron en la fiesta de Navidad, no quiere decir que sean borrachos, pero ya están consumiendo alcohol, que el 40% está consumiendo ya tabaco y que dentro de las sustancias peligrosas ya nos asusta la marihuana y los inhalables, ¿no? En donde ya el consumo, ya han probado la marihuana alrededor del 1.5% y el 1% ya han consumido inhalables, por ejemplo. En las otras sustancias las cifras son muy pequeñas todavía, pero ya el hecho de que algunos estén consumiendo ya es un foco rojo que tenemos que atender. Las madres de familia ahorita manifiestan que es a través de esos grupos que se ponen a veces fuera de la escuela quienes promueven el consumo de la droga. Obviamente podríamos encontrarlos también en algunos otros lugares, como pueden ser inclusive los antros, pero ¿qué dicen los datos, siguiendo con esto, ingeniero Oscar Vázquez? ¿Qué dicen los datos de cómo va caminando el proceso, en el sentido de que realmente están empezando por ahí hoy los chicos en este momento, ahí es donde está iniciando el consumo, o se ha individuado y está empezando por otro lado, o el patrón no ha cambiado? Bueno, nuestros datos son lo más amplios posibles, son encuestas en hogares directamente, y en esas encuestas en hogares generalmente no se pregunta, no tenemos datos ciertos de dónde se consigue la sustancia. Yo lo que creo, nuestra recomendación para los padres, es que más que preocuparnos por la fuente, si es el tío, si es un desconocido, si es un conocido, tengamos en consideración eso que ya se empezó a señalar, que está ahí el problema, que no es una cosa ajena a nosotros, que en cualquier esquina lo van a encontrar, y la preocupación debe ser, ¿cómo le vamos a dar instrumentos a mi hijo, para que en el momento de que alguien lo ofrezca, tenga la capacidad de decir no? Ese es el problema exacto porque no nos debe preocupar tanto de dónde venga, ese ya es otro problema relativo al control de la oferta, pero sí nosotros como padres de familia, tener la certeza de ir tranquilos, diciendo, si le llegan a ofrecer a mi hijo, inicialmente va a decir que no, va a haber otros factores que puede ser que lo obliguen, o que lo condicionen, pero que la familia tenga la certeza de que le está dando los primeros instrumentos para que el muchacho pueda decir no a la sustancia. Maestra Teresa González, específicamente, ¿qué está haciendo la secundaria? ¿Cómo está trabajando con los padres de familia? ¿Cómo trabaja con los chicos? ¿Qué programas hay? ¿Qué alcances tienen? ¿Qué resultados han tenido en relación a esta situación? Pues en todo momento estamos en contacto con instituciones que van a la escuela, nos llevan obras de teatro, nos llevan pláticas, nos llevan conferencias, y constantemente estamos detrás de ellos, dándoles la información, y a través de Escuela para Padres, pues todos los temas que abarcamos son a partir de las emociones, ¿para qué? Para que una vez que los padres de familia se conocen, que los padres de familia saben dónde están y hacia dónde van, en ese momento van a saber qué quieren para sus hijos, y de esa manera, si ya se acercan, existe el diálogo, existe ya una meta a corto, mediano y largo plazo, y que es donde ellos deben involucrar tanto a sus hijos como involucrarse ellos mismos. Están en la etapa de información y de sensibilización. Pero, ¿ha habido algún seguimiento posterior para saber la población en este ciclo escolar, y en cada uno de ellos que pueda ser medido, para saber si hubo quien fue detectado con algún problema de adicción, qué tipo y cómo ha sido tratado? Cuando llega, en el transcurso del ciclo escolar no se ha dado, pero cuando llega a ocurrir, lo que hacemos es platicar con el padre de familia, y en ese momento, pues hacemos una canalización a los centros de integración juvenil, y hacemos un seguimiento continuo de que el chico, hasta que no lo den de alta, él continúa en la escuela. Bueno, de hecho, es la oportunidad que se le da, y el apoyo de que en todo momento, pues el alumno no se va. Si el padre decide cambiarlo por el medio, por la manera en que se empezó a involucrar en esta situación, si él decide cambiarlo, o decide inclusive cambiarse de domicilio, pues ya es decisión de ellos. Ya corresponde la familia, como nos estaban comentando. En caso de ustedes como mamás, que están viviendo esta situación, ¿sus hijos han consumido algo? ¿Ustedes han promovido que sus hijos consuman alcohol de repente, como nos decía ahorita el ingeniero, de repente, pues ya vienen las fiestas decembrinas, vienen cumpleaños, pues tómate algo. ¿Ustedes han promovido el alcohol, o inclusive el consumo del tabaco en algunas ocasiones? Prefiero que fumes en frente de mí, no escondidas, como dicen algunos. ¿Sí ha sucedido en algunos casos? Bueno, en mi caso, el tabaco no, el alcohol, pues ahora sí que la sidra. En la Navidad, fiestas decembrinas, sí se les sirve un poquito de sidra, pero pues sí se les hace ver que nada más es eso, no se les ha promovido a más. Hasta ahí, más que nada, porque mis niñas son mujeres, las tres mayorcitas, y el chiquito es el hombre, que ese sí como que lo tenemos más, más este, cuidadito, porque los chicos se da más fácil, que todavía con, pienso yo que con una niña. ¿Con el caso de ustedes, han probado, han tenido acercamiento con alguna sustancia? No, en mi caso no, mi niña tiene 13 años, y pues hasta ahorita ella todavía está muy tranquilita, todavía pues las niñas son más, más este, pues más seriecitas, más tranquilitas, no, bueno, en mi caso no, aparte pues no, son niños, todavía no tienen edad para, para consumirlo, que tienen el alcance muy fácilmente, porque en todas las tiendas venden cigarros sueltos, entonces ya desde ahí estamos mal, porque, pues se supone que no lo deben de vender, si van a una tlapalería y les venden las sustancias prohibidas, así con mucha facilidad, entonces sí hay que estar mucho muy al pendiente de ellos, pero exageradamente porque no, ya no, en esta actualidad ya no los podemos dejar. Es muy fácil llegar al consumo y entrar ya en la adicción, o sea, el paso es muy corto, el chico de repente probó, y de repente, siguió, y siguió, y ya no pudo parar. Ese es la parte del camino de la sintomatología que se llega a presentar cuando ustedes han logrado detectar cómo es que han venido avanzando algunos tipos de adicciones, ingeniero Vázquez. Yo creo que ahí sí tendríamos que aportar los conocimientos que nos ha dado la investigación, depende de la sustancia, tenemos sustancias como la piedra que se consume mucho, que el proceso es muy rápido, en un año alguien puede llegar a tener un proceso de adicción fuerte, pero por ejemplo en el alcohol, el alcohol tarda tiempo, una persona necesita tiempo y muchos recursos económicos para volverse dependiente, pero lo que tenemos que cuidar es que no empiecen a consumir o que lo hagan de alguna manera. Yo creo, yo a través de una de las recomendaciones en las que estoy absolutamente seguro que coincidimos con la escuela de padres, es que los límites deben estar fijados claramente y por ejemplo, en una casa se puede decir, aquí los… decir no se debe alcohol es muy problemático porque los padres pueden tomar y entonces tenemos un problema porque el niño ve que una norma impuesta, pues los padres la violan y si los padres la violan, yo la violo. es poner límites claros. En esta casa, los menores de edad no consumen alcohol, solo en ocasiones especiales podemos decir y así está la cosa muy clara y así se puede llevar el consumo. Quisiera hacer una referencia a un dato que nos salió en la encuesta que ya lo veníamos viendo y que me parece muy sintomático sobre lo que estamos hablando. Resulta que en varias entidades de la República, como el Distrito Federal, el consumo por primera vez es mayor entre las mujeres que entre los hombres. Es decir, no que son más adictas las mujeres, sino que parece ser que las facilidades son más abiertas para las mujeres y eso es bastante problemático porque por razones también de investigación sabemos que las mujeres son más susceptibles a generar dependencia. Entonces, yo supongo que es eso, como decían las señoras, que nosotros pensamos que las niñas se comportan mejor, que las niñas son más quietecitas, más recatadas. Entonces, nos vamos sobre los muchachos y los muchachos y los estamos cuidando y en eso hemos dejado que las niñas empiecen a consumir más y esto ya resultó en el alcohol. En ciertas delegaciones se está resultando sobre los inhalables. Las niñas son las que están consumiendo más inhalables que los muchachos y yo prendería un foco rojo, les diría, señoras, en nuestros datos nos dicen que tenemos que tener más cuidado con las niñas, que hay que seguir así como lo hemos hecho porque son recatadas por la educación que les da, pero ahora incluir dentro de esta plática que tenemos que tener con los hijos a las niñas, porque antes parecíamos decir, parecíamos sentir que estaban exentas de este problema y la realidad nos dice que no es así. En las edades adultas todavía se sigue la idea de que el hombre es el que más consume, pero nos está preocupando que las muchachas están consumiendo a unos niveles impresionantes y ya vemos fiestas donde las niñas tienen un estado de intoxicación que nos asusta. Dicemos, estas muchachas están, ya no es una cosa rara, pero sí todavía en el interior de las casas todavía no tenemos esa preocupación por educarnos. Daños que nos puede empezar a generar el consumo en esta edad, en la edad de la que estamos hablando, porque ya una persona adulta sabemos que ya el consumo de manera constituyente ya puede llevarnos a problemas de cirrosis, a problemas de fisema, etcétera, dependiendo de la adicción que tenga, pero en el caso de los chicos se empieza a generar, su organismo todavía está en proceso de crecimiento y de desarrollo ¿qué riesgos podemos llegar a encontrar en ellos o qué es lo que ha encontrado también el CONADIC en esos estudios, ingeniero? Una cosa muy significativa para mí y para muchos que trabajamos en prevención es una certeza que estamos encontrando sobre lo que los padres siempre dicen que los muchachos no piensan al hacer las cosas y ya en el desarrollo de las neurociencias ya sabemos que la toma de decisiones está en esta área del cerebro, en el lóbulo prefrontal y ese lóbulo se termina de desarrollar hasta los 25, 26 años, entonces de repente cuando nuestros hijos están tomando decisiones no lo hacen con la capacidad mental requerida, su cerebro está madurando y con esta socialización que tenemos estamos viendo los efectos de tomas de decisiones erróneas, ya nos preocupa mucho la cantidad de embarazos tempranos que tienen nuestras niñas y la pregunta es ¿por qué no pensas? es que no tienen la capacidad de pensar y ¿qué tenemos que hacer? reforzar la idea de que sus decisiones deben ser tomadas con ayuda de los padres y una de las cosas que me preguntabas el alcohol y las sustancias psicoactivas interfieren con el proceso de maduración, ya tenemos evidencia de que baja el nivel cognitivo, los muchachos van a tener más problemas de aprendizaje, los muchachos van a tener más problemas para tomar decisiones serias y conducentes y no se vuelven locos, no se van a volver incapaces mentales, pero sí hay un hándicap, nosotros sabemos que hiciéramos que nuestros hijos fueran a la universidad y sabemos que cada vez se requiere más capacidad para llegar a ella y cuando dejamos que empiecen a tomar desde edades tempranas les estamos quitando cinco puntitos y les digo una madre es capaz de hacer muchas cosas por un puntito yo voy a tal cosa ahora les digo cinco puntos que van a dejar perder a sus hijos por dejarlos tomar yo creo que ahí sí tenemos que tener cuidado. Nos decían ahorita las mamás de la secundaria técnica 70 en el caso de ellas que han visto que alrededor de la escuela hay jóvenes hay grupos de personas que ofrecen algo ¿saben ustedes qué es lo que se ofrece ahí alrededor? Por lo que se dice lo que están ofreciendo es marihuana algún tipo de droga pero estamos enfocados ahorita en hablar en adicciones y para mí la preocupación de mi niño de 14 años es una adicción al internet o redes sociales también porque estamos hablando ahorita de adicciones a la bebida al alcohol a drogas Exactamente pero también una preocupación es la adicción a internet más que nada Sí Por lo que ahorita nos lo podrá aclarar también nos invitar a las adicciones no vienen solas se van cruzando en algunas cosas y llegan a generar luego conductas que ya en situaciones graves hacen que la persona prácticamente haya perdido el control aún siendo adulto de las acciones y sea responsable de lo que esté realizando porque se ha llegado a presentar ese tipo de situaciones pero en el caso de ustedes todavía mamás ¿saben qué se está distribuyendo? ¿saben qué es lo que están acercándose ahí sus hijos? ¿o cuáles son los chicos que ahí se acercan? ¿o por qué se acercan ellos? ¿y cómo saben ustedes que su hijo o su hija nunca se ha acercado? Yo en mi caso en lo personal mi hijo va en tercer año y desde el primer año estoy yendo a dejarlo a recogerlo a la hora de la salida trato de estar en mayor tiempo pendiente de sus actividades que tiene en la escuela y pienso que eso es una forma de estar al pendiente de ellos de que él no se pueda acercar a alguna persona o esa persona no se acerque a mi hijo Sí Maestra Teresa González ¿la escuela ha promovido ha intentado o ha realizado algún tipo de denuncia ante autoridades frente a una situación de esta que pone en grave a la comunidad educativa? Lo han hecho los padres se ha hecho a través de oficios e inclusive los policías están a la vanguardia pero los derechos humanos nos atan a todos de manos a todos nos atan y entonces viene ahí el problema porque no se les puede tocar porque se violan los derechos y lo que ahí comúnmente llevan bueno el chico a lo mejor de repente antes de entrar ya se fumó su cigarro de marihuana pero sí es muy común que les acerquen inhalantes ¿Ustedes han detectado algún tipo de droga dentro de la escuela dentro de las instalaciones que la lleven los chicos o las chicas en alguna de sus mochilas en sus pertenencias? Marihuana Marihuana ¿Y qué acciones han tomado ustedes dentro de la escuela ante esa situación? Pues como le mencioné hace un momento nos comunicamos con los padres de familia y hacemos lo que corresponde Las conductas las patologías nos hablaba también una de las manos señora Cati la que nos está hablando acerca también de otro tipo de adicciones que se lleguen a presentar también ahí ¿Qué tanto el CONADIC también se involucra para que también los padres de familia conozcan un poco más acerca de este tipo de situaciones que se pueden llegar a presentar en los chicos sobre todo en esta etapa que son más vulnerables como usted dice saliendo de la primaria entrando en los secundarios cuando se ha detectado ahorita que ha habido una mayor vulnerabilidad en los jóvenes? La esencia del trabajo de la Comisión Nacional contra las Adicciones es trabajar sobre la farmacodependencia sobre las adicciones a las sustancias pero el doctor Manuel Mondragón con su proceso sensibilización nos ha instruido para que nos abramos ya a ludopatía o sea a la adicción a las máquinas de casino a las maquinitas que están ahí aunque son ilegales pero ahí están y los muchachos tienen de veras serios problemas y supongo que próximamente tendremos que abrirnos a otras dependencias como es el problema que estamos teniendo con la adicción a las redes sociales y a la computadora por lo pronto estamos trabajando esas dos áreas farmacodependencia y ludopatía y yo quisiera señalar otra vez que cuando hablamos de la adicción ya es un proceso largo antes se dan lo que llamamos conductas de riesgo donde esas si se juntan alguien que consume alcohol como una conducta también puede interesarse con otra conducta como puede ser el sexo inseguro como puede ser el exceso de trabajar con las formas de comunicación social que hoy tenemos y en esa otra vez tendríamos que hacer un gran la sociedad las escuelas tienen que hacer un gran esfuerzo pero los padres de familia también tienen que hacer su aporte y en ese aporte otra vez es el establecimiento de las reglas y hay una serie de reglas que se recomiendan por ejemplo con redes sociales que muchas veces desconocemos y que nunca aplicamos y es absolutamente normal que nuestros hijos se sienten a la mesa a comer y pongan a un lado del celular y no lo apaguen y ahí están en una relación que debe ser familiar de repente nada más se oye el ruidito y hasta el muchacho ahí se nos va y se mueve una de las reglas que se recomiendan es que los pocos espacios que tenemos donde convive la familia se les diga a los hijos que el teléfono el celular está apagado otra de las cosas que se recomiendan y que para nosotros de repente puede resultar muy raro es que a la hora de dormir después de las 8 de la noche especialmente cuando tengan menos de 12 13 años no se les permita ni tener el celular ni acercarse a la computadora sería una regla muy interesante porque hay espacios para hacer eso y nos encontramos con niños a las 4 de la mañana jugando al internet y nos preguntamos ¿será que está siendo adicto? ya tiene un problema muy serio y ¿qué es lo que hay que hacer? pues ahí sí hay una responsabilidad muy seria de los padres de empezar a preguntarse y a preguntar ¿cuáles serían las normas que yo puedo poner para controlar esto? sin quitarles el acceso a los medios que hoy nos permiten comunicarnos y sobre todo a los muchachos tener acceso a una información enorme daños físicos y daños en nuestro comportamiento daños psicológicos a nuestra propia personalidad también nos pueden generar como ya nos ha comentado ahorita el ingeniero Oscar Vázquez en cuanto a los problemas que las adicciones nos pueden ir llevando nos dicen en cabina que ya se han comunicado con nosotros aquí al programa de papás participantes nos da muchísimo gusto a través del chat vamos a escuchar cuáles son las preguntas los comentarios que nos están haciendo les invitamos a que lo hagan por este medio y que también puedan participar con nosotros físicamente Memo si nos dicen en cabina cuáles son esas preguntas y comentarios que los agradecemos así es bueno a ver me escuchan listo bueno estamos aquí conectados totalmente en vivo la técnica número 70 está al pendiente de la transmisión y bueno aquí nos mandan algunas preguntas la primera es cómo identificamos una adicción no sólo de una sustancia sino de otro tipo de conductas otra cómo contrarrestar el efecto de una adicción como padre de familia y aquí un alumno nos manda una pregunta cuando su papá le dice dice que soy adicto pero mi papá es adicto al trabajo ¿qué le digo? bueno vamos con la con la tercera vamos a ver los dos primeras ya hemos venido platicando ingeniero adicto al trabajo también si los padres de familia tienen una gran influencia con los hijos hasta los a los 11 12 años es impresionante como todavía hoy en día con todo lo que tenemos la niña el niño piensa que su papá es lo más grande del mundo lo más bello y le hace caso después empiezan los problemas el muchacho se vuelve un adolescente donde ya empieza a dudar de su padre y empiezan una serie de desapegos vamos a llamarles así los psicólogos hablan de una cosa que se llama el aprendizaje vicario el aprendizaje vicario es lo que se aprende por lo que se ve más por lo que se dice entonces hasta antes de los 12 años los papás tenemos la gran fuerza de hablar con nuestros hijos después la fuerza está en nuestra conducta en nuestra imagen entonces yo les diría a los padres que son adictos al trabajo que están dando un mensaje de que las adicciones son posibles entonces el niño tiene todo el derecho a preguntar y por qué y el problema lo va a hacer para el padre cómo le va a poder responder otra de las preguntas que nos hacían ingeniero es cómo identificar a un adicto claro habría que también preguntarle a quien nos hizo favor hacer la pregunta adicto a qué para también tener una mayor certeza de por dónde se encuentra porque pues un adicto a las drogas pues un adicto al ciberbullying o algún otro tipo de de situación que se vaya presentando pero cuáles podríamos mencionar nosotros como las características principales aislamiento baja la comunicación autoestima y sobre todo en esta etapa de los jóvenes de los adolescentes de secundaria dónde podríamos encontrar esas características para nosotros poder decir es un adicto bueno primero son ideas una de las cosas que tienen que tener certeza los padres es del problema que va a representar si el hijo ha llegado a las adicciones el darse cuenta de esto es importante para los padres pero no es función de ellos el determinarlo sino de decir algo está pasando aquí en nuestro medio en este tipo de secundarias yo creo que uno de los elementos que nos da idea de que las cosas están siendo muy problemáticas es que se desaparece dinero o que se desaparecen cosas de la casa cuando ya estemos en ese nivel tenemos que decir algo está pasando otra cosa como señalaba en lo que están trabajando en la escuela de padres sobre todo las emociones se cambian mucho estas sustancias se llaman psicotrópicas también como trae de formas es decir que cambian la manera de pensar de los muchachos esta es una de las cosas que evidencia sobre todo la madre de repente ya con problemas muy serios llega a decir es que mi hijo no era así se cambió totalmente y eso no es porque él lo haya hecho sino es el efecto de esas sustancias que por eso tienen ese nombre entonces el que se nos desaparezca dinero el que los cambios en las emociones sean muy fuertes y que veamos sobre todo una ausencia de las actividades que tenía normalmente eso ya son tres elementos que tienen que decir algo está pasando y en ese momento tienen que buscar la ayuda de un profesional para que determine qué es lo que está pasando y esperemos que todavía no sea una dependencia que todavía sea una conducta que se puede manejar y no una enfermedad ya que tendría que tener un transcurso más complicado vamos a ver un cambio en su rutina de lo que esté realizando nos llama mucho ahí la atención de lo que se esté presentando pero quiero poner también otra pregunta que a lo mejor va a ser muy fuerte muy dura qué pasa cuando el adicto está cerca de nuestro núcleo familiar que puede ser un familiar quizás a lo mejor un vecino pero puede ser un familiar cercano a nosotros un tío un primo y que está teniendo influencia sobre algunos de los chicos de algunos de los miembros de nuestra familia qué se presenta ahí maestra qué es lo que ustedes han podido también encontrar cuando nosotros nos hemos dado cuenta que el niño ya tiene una adicción o un acercamiento y el padre está ausente porque trabaja porque es madre o padre soltero entonces la labor de nosotros es llamarle comunicarnos y pues decirle no hacerle referencia de lo que estamos estimando de lo que estamos viendo percibiendo y ya queda como tarea para el padre de familia sea madre o padre o ambos pues que tengan más vigilancia sobre esto inclusive a veces cuando el padre es adicto y el hijo ya comienza con la adicción también pues ahí ya creo que no podemos ni engañarle ni decirle que sigue pero sí lo que podemos hacer es recomendarle que no lleve su hijo una vida igual que la que está llevando es un momento difícil porque reconocer que el papá o la mamá sean adictas y luego que el hijo o la hija haya comenzado se vuelve un círculo muy peligroso en el núcleo familiar donde genera una serie de problemas todavía mucho más graves de los que nosotros podríamos imaginar yo me quedé con la pregunta de cómo se comienza una adicción más que nada es el gusto por algo hablábamos de nuestro tema de las adicciones el gusto a fumar la sensación de sentirse aceptada en la sociedad el gusto el estar teniendo un celular y el estar enfocada al medio a la comunicación con otros compañeros el gusto y ese gusto se vuelve adicción entonces lo que estamos pensando bueno lo que veníamos hablando en el camino es que vemos la tecnología las redes sociales muy involucradas en esto de las de las adicciones porque entre entre mensaje y mensaje pues se van se van dando ideas ellas se van comunicando ellos y se van ya a veces a esa chica ya empieza la adicción al gusto por ver a mujeres por ver más y más y más el gusto de las chicas de desvestirse o de sacar fotos más atreviditas el gusto de tener el internet prendido para escuchar mensajes y ver qué más dice la sociedad entonces todo esto ya las redes sociales realmente está participando y siendo parte de nuestra actualidad y los jóvenes están muy motivados para seguir las adicciones a más a más y se abre el panorama realmente ya es más diverso diríamos que las redes sociales lo están promoviendo y por otro lado está el deseo y gusto por el placer entonces el problema que nos está llevando las adicciones es un placer nos vamos a dejar nos vamos a perder en eso pero precisamente hablamos sobre el tema de redes sociales nos están comunicándose nuevamente a través del chat vamos a escuchar qué es lo que nos dicen también si es de la misma secundaria o de alguna otra más de las secundarias a las cuales también saludamos desde aquí desde papás participando adelante por favor así es bueno aquí uno de los comentarios de la técnica número 70 que bueno le agradecería que nos escribiera cuál es su nombre para mencionarlo aquí totalmente en vivo en el programa pero nos dice es necesario poner horarios para contrarrestar la adicción al internet con el celular o la computadora para los padres de familia es muy difícil reconocer que son adictos al celular sí ya nos había comentado un poco sobre ello el ingeniero Oscar Vázquez sobre el CONADIC que también es otro tema que el propio comisionado el doctor Manuel Mondragón se ha preocupado por el tema de la ludopatía y junto con ella el tema de las máquinas que en realidad son todos los dispositivos móviles que ahora traen este tipo de software y de información en donde nos hace una serie de recomendaciones sobre todo decíamos por la edad en el manejo cuánto tiempo de qué manera qué distancia algo más que desea agregar sobre esa parte ingeniero nada más señalar que desgraciadamente las drogas y muchas otras cosas como el internet son forman parte ya de nuestra sociedad y que no hemos sido capaces la prueba de ello está en los niveles de consumo que tenemos de instrumentar formas para que esto no suceda porque preguntabas qué pasa si hay una persona consumidora que está en el entorno y yo sé muchos sabemos que hay muchos artistas de televisión que son adictos que lo confiesan en la televisión y que los muchachos los ven y que los mandaron a un centro y ahora están otra vez activos y que de repente se vuelven a desaparecer porque tienen otra recaída y los muchachos dicen bueno se va a curar ¿cuál es el problema con esto? que se está normalizando de una manera negativa este consumo es decir ¿cuál es la influencia de un personaje de televisión? mucha sobre los muchachos cuando ven eso dicen ah entonces no es tan malo que la persona llegue a una adicción cuando es terrible el problema yo creo que esa es otra de las cosas que tendríamos que trabajar mucho y que quizá exceda las posibilidades de la familia pero tiene que estar presente por ahí perfecto bueno pues el tiempo en la televisión nos consume muy rápido no nos permite ser tan adictos a seguir platicando como quisiéramos sobre este tema que ha sido de gran interés sobre todo por las experiencias vividas por cada uno de nosotros como padres de familia como maestros y por supuesto con lo que nuestro invitado nos dice vamos a terminar vamos a pedirles a cada una de las mamás que nos han acompañado el día de hoy una conclusión muy rápida una conclusión breve un mensaje muy cortito y despedirnos de nuestro auditorio que nos están viendo ahorita por favor bueno pues yo les aconsejo a los papás que más que nada cuiden mucho a sus hijos platiquen con ellos yo siento que la comunicación es lo más importante que les den mucha confianza para que los chicos puedan expresar lo que sienten para que expresen y digan lo que les o sea lo que les acontece a su alrededor para que nosotros así tengamos ahora así que las armas para poderlos orientar para poderlos platicar para poderlos ayudar en cualquiera de las circunstancias en las que se encuentre pero sin mucha comunicación entre padre e hijo bueno tengo dos ahí en la secundaria es Lisbeth Lino y Manuel Lino bueno pues un saludo para Lisbeth y Manuel que nos estén viendo también sabiendo que es su mamá gracias por favor mi mensaje sería comunicación con los hijos y sobre todo irlos entendiendo irles dando libertad pero no libertinaje y saludos a Flor y a Paco mis hijos de 13 años muchas gracias pues yo mi mensaje sería directamente a los papás que aunque trabajen se den su tiempo que no abandonen a sus hijos porque la mayoría se excusa en el trabajo pero pueden mandar a otro familiar a que les echen una vuelta a que los recojan a que no los abanduen ese sería mi mensaje ¿su hijo? ¿su hija? mi niña se llama Emma Arellano Emma un saludo también por aquí por favor yo le mando un saludo a mi hijo David y a las personas que nos ven les puedo decir que lo más importante es tener confianza en ellos y tener diálogo igual también para estar así al pendiente de ellos pues definitivamente la confianza es primordial para que tengamos con nuestros hijos para que ellos puedan comunicarnos todas sus vivencias todos sus problemas pues que tengan confianza y tengan esa inquietud de acercarse a nosotros porque muchas veces nosotros también les ponemos ciertas barreras que no suceda eso que nosotros también como padres seamos nos prestemos al diálogo hacia ellos los entendamos yo le mando saludos a mi hijo se llama Diego Urrutia y también es de la secundaria técnica muy bien profesora Teresa González el mensaje final de parte de la secundaria usted que nos ha encabezado hoy la visita aquí al programa de papás participando lo que yo les recomiendo como cuando empezamos escuela para padres la primera sesión a todos los padres yo les recomiendo que tengan su facebook que tengan su whatsapp y que puedan a través de estos medios de estas redes romper el abismo que existe que la tecnología se ha encargado de hacer entre los padres y los hijos es un abismo pero si ellos se meten al medio si ellos se comunican o indagan a través de los medios quiénes son los amigos de qué platican qué dicen yo creo que estaríamos del otro lado porque a lo mejor me voy a trabajar todo el día pero a través de las redes sociales puedo saber qué hacen mis hijos entonces padres de familia ese abismo que quede ya a un lado y vamos a entrarle a la tecnología también muchas gracias maestra ingeniero Oscar Vázquez asesor de la dirección general de coordinación y vinculación del CONADIC la comisión nacional para la prevención de las adicciones muchísimas gracias por acompañarnos por representar el CONADIC y estar con nosotros orientando a los padres de familia de nivel secundaria sobre esta situación a sus órdenes solo terminaría diciendo que coincido con esa necesidad de confianza que el mensaje que tienen que mandar ustedes a sus hijos es que no están solos que tienen a sus papás y decirles a ustedes papás que no están solos que aquí hay instituciones del gobierno que pueden apoyarlos en estos problemas muchísimas gracias las direcciones para poderse poner en contacto con usted para que sepan en donde acercarse al CONADIC estamos en la página de la Secretaría de Salud en CONADIC .com.mx y ahí nos pueden contactar perfecto ahí pueden encontrar ustedes teléfonos dirección electrónica para poderlos ver físicamente se encuentran en Paseo de la Reforma si no me equivoco estamos en Insurgentes nos acabamos de cambiar ah ok perfecto bien pues no me resta otra cosa más que agradecerles el favor de su atención por acompañarnos durante este año en la emisión de Papás Participando estamos ya próximos a las fiestas de fin de año pues desearles a todos ustedes padres de familia maestros jóvenes también que están estudiando una feliz navidad un próspero año nuevo que podamos vernos el próximo año con nuevos bríos y con nuevos temas que podamos seguir orientando en la escuela de padres muchísimas gracias a ustedes a la edición general de secundarias técnicas a la dejes media que nos permite a través de este espacio de la unión de padres de familia colaborar en este programa que es Papás Participando muchísimas gracias soy Leopoldo Brito les deseo lo mejor hasta la próxima gracias a todos de la unión de trágica y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.